Para los que no saben, Ssangyong pasó a llamarse KGM o KG Mobility y uno de los modelos en actualizarse es el reconocido Tivoli, el SUV de entrada al amplio portafolio de camionetas de la marca surcoreana. Este modelo presenta cambios en su diseño exterior con un frontal mucho más moderno y diferentes acabados, pero la actualización más importante la vamos a encontrar debajo del capó, ya que equipa el nuevo motor de 1.5 litros turbo que también traen sus hermanas mayores. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Tivoli Turbo, un SUV compacto de 4,22 metros de largo, eso quiere decir que hace parte del segmento E, el cual equipa ahora un motor turbo de 1.5 litros, el cual desarrolla 160 caballos de potencia y lo mejor es que se puede tanquear con gasolina corriente. El Tivoli es un pequeño SUV muy conocido en nuestro país, un modelo muy tradicional de la marca surcoreana St. John, que ahora pasó a llamarse KG Mobility o KGM, un modelo muy práctico y funcional que ahora se actualiza con el fin de mantenerse vigente en uno de los segmentos más competitivos del mercado. En el frente es donde vamos a encontrar los cambios más relevantes, toda esta parte ahora es completamente plana, ya no se encuentra el emblema de St. John aquí en el centro, solo la referencia de Tivoli en este lugar, además presenta unos detalles de diseño que dan un toque especial a este modelo. Los faros principales siguen siendo halógenos de proyección con las luces de RL o luces día en LED y más abajo están las exploradoras que también presentan nuevo diseño y también son en LED. El parachoques ahora se ve más agresivo y ahí se encuentra una gran entrada de aire con una rejilla tipo panal de abejas. Si pasamos a verla del lado es prácticamente el mismo SUV que ya conocíamos, pero hay un detalle muy interesante a resaltar y es que la línea de cintura es alta, lo mismo que los hombros, miren que son mucho más marcados tanto en la parte delantera como en la parte de atrás y eso hace que se vea mucho más moderno y dinámico. Y otro detalle es que en este lugar se encuentra el emblema de Turbo GDI alusivo al motor que equipa este auto. Ahora, en Colombia el Tivoli Turbo se vende en dos versiones, la diferencia va en la transmisión, ya sea con caja mecánica o automática, ambas con el mismo diseño de rines de 16 pulgadas, los cuales calzan unas llantas con medidas 205-65R16 y configurando una muy buena altura con respecto al piso de 17,8 centímetros. Ya en la parte de atrás la nueva Tivoli Turbo ahora no cuenta con el emblema de la marca en el centro, sino que resalta el Tivoli grande en la mitad. Además, ahora cuenta con este spoiler aerodinámico en la parte superior que le hace toque de deportividad. De resto, es el mismo auto que ya conocíamos con los stops en LED de gran tamaño y con estas características líneas. Y para acceder al maletero o el baúl lo hacemos desde este lugar, ahí se abre la puerta, la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 427 litros si usamos todo el espacio hasta la parte superior. Igual se puede ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 40-60. Eso quiere decir que podemos llevar objetos largos y personas a la vez. Además, es muy práctico porque cuenta con cubre maletero que se puede ajustar en dos posiciones, iluminación, una toma de 12 voltios, estas cuerdas para sujetar algunos objetos y el piso del baúl está dividido en dos. Debajo se encuentra la llanta de repuesto que es temporal y más espacio para guardar cosas. Y para los que no saben, Sangyong o KGM Ahora siempre ha sido una marca especialista en construir camionetas. Así que este es un verdadero SUV compacto del segmento E que fue gestado como un SUV y no construido en una plataforma de automóviles. Además, ahora cuenta con una estructura de acero de alta resistencia con deformación programada. Y si no lo han visto en la calle, el Tivoli Turbo mide 4,22 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,61 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.600 milímetros. El ángulo de ataque es de 17,5 grados y el de salida es de 27,5 grados. Y puede cargar alrededor de 550 kilos de peso con una capacidad de arrastre de una tonelada. Su peso total es de 1.300 o 1.335 kilos, según la versión. Pasando a conocer el interior del Tivoli Turbo, me gustó que ofrece una combinación de plásticos blandos con duros, pero que ofrecen una muy buena sensación al tacto. De hecho, miren en las carpetas este plástico acolchado que simula fibra de carbono, que combina con algunos plásticos o acabados que le dan un toque de lujo a este modelo. En general, para su tamaño y su categoría, la verdad es que ofrece muy buen confort, es muy amplio. Y un detalle a destacar es que ahora ofrece una pantalla de 10 pulgadas que cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Miren el celular donde lo tengo, no necesitamos cables para conectarlo, pero eso sí, debemos de hacerlo por medio de una aplicación. Esta pantalla es de incorporación local. En general, los gráficos son de buena definición, mientras estemos usando CarPlay o Android Auto, cuando ya usamos la plataforma nativa. Tal vez los gráficos no son tan amigables para mi gusto. En esta parte lateral, pues están todos accesos rápidos. Y aquí mismo podemos ver la cámara reversa con sensores de parqueo. Además, el sistema de sonido es bueno para su categoría y cuenta con cuatro parlantes y dos tweeters. Con respecto al volante, es de plástico, pero me gustó que ofrece una muy buena sujeción. Miren el diseño de esta parte, lo mismo que en esta parte de abajo. Es plano y solo lo podemos ajustar en altura, no en profundidad, para tener una buena posición de manejo. Continúa con el emblema de San John en el centro. Recuerden que San John ahora es KGM o KG Mobility. Y del lado izquierdo, pues vamos a encontrar algunos botones para gestionar algunas funciones de la multimedia. Y del lado derecho, los botones para gestionar el computador de a bordo. Tal vez me hizo falta que tuviera al menos control de cruceo. Detrás del volante se encuentra el clúster de instrumentos, el cual cuenta con dos grandes medidores análogos, uno para las revoluciones y otro para el velocímetro. Y en el centro está la pantalla TFT Supervision de 3.5 pulgadas LCD, en donde podemos ver toda la información de viaje, las alertas, entre otro tipo de información. Y un dato interesante es que podemos modificar el color de los relojes de acuerdo a nuestro gusto. Eso se hace desde los botones del volante. Volviendo al tablero, además de la pantalla de 10 pulgadas, se destaca el nuevo diseño para gestionar todo el aire acondicionado, que es manual de una sola zona. Ahora son botones con esta pieza en piano black, que la verdad se ve muy bonita, muy moderna. Más abajo está el botón para los modos de manejo, el puerto USB tipo A, aquí hay una toma de 12 voltios, un espacio donde podemos llevar el celular, la billetera, en fin. Aquí yo por ejemplo llevo las llaves, aquí hay otra toma de 12 voltios, la palanca que viene forrada en cuero, aquí por los lados viene con una pieza muy bonita y más piano black, el freno de parqueo manual y dos espacios para llevar botellas. Además cuenta con un muy buen apoyabrazos. Ahí se encuentra una pequeña guantera con un espacio donde yo puedo sacar por ejemplo algunas cosas de este lugar. Y ésta se complementa con la guantera del frente, que la verdad es muy, muy amplio. Y otro punto que me gustó en la Tivoli Turbo es el diseño de la cojinería de las sillas, que es un tipo cubo. La verdad es que uno queda muy cómodo, muy confortable, como les conté en un principio. Vienen forradas en tela, pero en una calidad que denota una buena durabilidad en el tiempo. Ambas sillas delanteras pues vienen con ajuste manual. Y para completar todo esto que les he mostrado, el Tivoli Turbo ofrece un muy buen nivel de equipo para su categoría, al cual se suma la llave inteligente, el retrovisor central que es electrocrómico, cuenta además con sensor de luz y lluvia, los vidrios y espejos son eléctricos, los parasoles cuentan con espejos de vanidad, entre otros elementos de confort. Ya pasando a la parte de atrás, como pueden ver, el espacio es muy, muy bueno, teniendo en cuenta que este es una SUV que mide 4.2 metros de largo. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Aquí realmente pues dos personas adultas van a ir muy cómodas, yo mido 1.76 para que más o menos se hagan una idea. Y de hecho, la persona acá en la mitad pues no va muy cómoda, teniendo en cuenta que el piso es prácticamente plano, miren el túnel de la transmisión no es muy salido, pero que me hizo falta que tuviera al menos una rejilla de aire acondicionado, un puerto USB, pero me gustó la buena calidad que denotan las sillas, los materiales, los plásticos y estas cuerdas para sujetar algunas cosas. Ya con respecto al apartado en seguridad, la Tivoli Turbo está muy bien equipada para su categoría, este modelo llega a nuestro país con seis airbags, frenos ABS con EBD, sistema electrónico de estabilidad ESP, sistema de asistencia de frenado BAS, sistema de control de tracción, sistema activo antivuelco, asistente de arranque en pendientes, control de descenso, señal de frenado de emergencia, indicador de dirección de las llantas, aviso de cansancio al conductor y anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños, entre otros aditamentos de seguridad. Y con respecto al motor, aquí es donde la Tivoli presenta su mayor evolución, ya que ahora este modelo equipa el nuevo motor de 1.5 litros Turbo, el mismo que traen sus hermanas mayores, la Corando Turbo y la Acción Torres Turbo, y lo mejor es que la marca surcoreana asegura que se puede usar con gasolina corriente o con un octanaje de 84 o superior. Este nuevo motor turbo de 1.5 litros, como les conté anteriormente, es de cuatro cilindros en línea y 16 válvulas DOC, el cual desarrolla 160 caballos de potencia entre 5.000 y 5.500 revoluciones por minuto y un torque de 260 o 280 newton metro entre las 3.500 y 4.000 revoluciones por minuto, de acuerdo a la transmisión, ya sea automática I-SIM de 6 velocidades o mecánica de 6 velocidades también. Eso sí, la relación de compresión que ofrece es de 9.5 a 1. Ahora les voy a hablar de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en drive, verifico que esté en modo sport. Voy a fondo, 1.500. Ahí se disparó el turbo. Vamos en 80. Y muy rápidamente, ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100, ni cuánto es la velocidad máxima, pero la verdad es que la aceleración es contundente de este motor en esta carrocería. Se nota la buena aceleración, el buen empuje que ofrece este motor turbo. Y más, como les decía, en esta carrocería, porque recuerden que este motor turbo de 1.5 litros también está montado en sus hermanas la Corando Turbo y la Acción Torres Turbo. Así que la verdad es que ofrece una muy buena aceleración. Ya les mostré el modo sport. Este auto cuenta con tres modos de manejo. Está el normal, simplemente desactivándolo. Y hay otro modo de manejo que es el winter. Para activarlo yo debo dejar hundido unos dos o tres segundos y se activa el modo winter. Ese lo vamos a usar sobre todo cuando estemos en terrenos resbaladizos o la calzada con arenilla. En fin, ahí les recomiendo que activen el modo winter. Voy a volver a modo normal. Y recuerden que el sport se va a activar ciertos parámetros para tener un mejor desempeño. Ahora, realmente es un auto que ofrece una muy buena relación peso-potencia y peso-torque. Yo creo que es uno de los mejores en su categoría. Es un desempeño que pocos ofrecen en esta categoría. Recordemos que el Tivoli Turbo hace parte del segmento B o de los SUVs subcompactos. Más o menos pues para que tengan una idea del segmento al cual pertenece este auto. Y otros detalles a tener en cuenta es que la verdad ofrece una muy buena suspensión. Es muy confortable no solo en ciudad sino también en carretera. No se nota también mucho los balanceos. Está bien insonorizado. Y hay un detalle clave que pocos autos tienen en su categoría. Es que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Entonces, así como acelera, la verdad es que frena muy bien. Y otros dos detalles interesantes a tener en cuenta es que la dirección es asistida eléctricamente. Podríamos decir que es inteligente. Se ajusta de acuerdo a la velocidad del auto. Eso quiere decir que en ciudad o a bajas velocidades pues es blanda. Y en carretera o altas velocidades pues se pone más dura. Entonces, eso hace también que tengamos una conducción más segura. Además, cuenta con control de descenso que es un botón que está en este lugar. Este botón pues yo recomiendo que lo activen sobre todo cuando van a tener un descenso muy pronunciado. Esto más que todo es a bajas velocidades. Y con respecto al consumo de combustible, pues es muy similar al de sus hermanas la Corando Turbo y la Action Torres Turbo. Recuerden que monta el mismo motor 1.5 litros turbo, el cual puede hacer más o menos entre 40 a 50 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, el terreno, incluso el peso que llevemos en el auto. Ahora, yo recomiendo que se use con gasolina extra, pero la marca asegura y ya hizo pruebas que se puede usar con gasolina corriente sin ningún problema. El tanque de combustible es de 12.4 galones, eso quiere decir 47 litros. En conclusión, y como han podido ver, la nueva Tivoli Turbo es una interesante opción en su segmento. Un SUV compacto del segmento B o subcompacto familiar muy potente, confortable y con una muy buena relación precio-producto para su categoría. Me gustó mucho la respuesta del motor, la verdad es que la suspensión también es muy suave, el confort de marcha es muy bueno. Además, hay que resaltar que la marca surcoreana KGM, que antes se llamaba Sankyong, ofrece una garantía de 7 años o 150 mil kilómetros. Y muchos de ustedes me preguntan por los mantenimientos, así que en este modelo se debe hacer un mantenimiento preventivo cada 10 mil kilómetros o una vez al año, lo que primero ocurra, y no cada 5 mil kilómetros como era anteriormente. Importado directamente de Corea del Sur, el nuevo Tivoli Turbo se convierte en una interesante alternativa si lo que están buscando es un SUV compacto familiar con una muy buena relación precio-producto. Un modelo que se destaca además por su confort, el equipo en seguridad, el gran espacio que ofrece y, por supuesto, el gran desempeño gracias a su motor turbo. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Tivoli ahora con motor turbo? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!